La vida de Claudia Arámburo dio un giro positivo hace varios años. Distintas circunstancias de la vida la llevaron a un camino de arduo trabajo. Un camino lleno de retos, pero también de amor y empatía. El éxito es, diría, la permanencia. Es algo que haces hoy y mañana y mañana. Pero cuando uno está en el día a día, es como empiezas a resolver problemáticas sociales complejas con actividades concretas y sencillas. Donadores Altruistas de Puebla es una asociación creada por esta admirable mujer en donde se apoya a todos aquellos familiares de pacientes que pasan por el complicado momento de permanecer dentro de un hospital. Pero el día a día es solventar esa necesidad básica como alimentos, ropa, regaderas, higiene para esta población que está arraigada dentro de un hospital. Es por esta gran labor que Claudia fue reconocida con el premio Valor Ciudadano por el colectivo Quibernus. Es la primera vez que a nosotros o a mí me dan un reconocimiento por mi labor. Es muy emotivo, pero un reconocimiento nacional en el que 35 personas fuimos elegidas y nos dan ese impulso, ese aplauso, un aplauso interno. Yo creo que lo único que te digo es nos motiva a seguir haciendo más y mejor lo que cada uno hace. Y Quibernus me ha dado la posibilidad de involucrarme con otros seres humanos maravillosos, de impulsarme, de sentir que mi trabajo es valioso y de hacer una red de gente maravillosa que seguramente vamos ahora a hacer mucho más. En las manos de todos nosotros está el sumarnos a esta cadena de ayuda. ¿Cómo? Actuemos desde nuestra trinchera. Donen de sí, donen tiempo, donen cariño, donen conocimiento, donen creatividad. Los que son artistas donen su arte, su pasión. Hay tanto que aportar a la sociedad, a las organizaciones, que creo que nos quedamos muy cortos y en una burbuja muy pequeña. Hay un mundo enorme por el cual uno puede crecer, aportar y vivir. Y créanme que a través de esa aportación van a encontrar la verdadera felicidad. Con imágenes de Diego Nava, Roberta Sánchez, Azteca Noticias.